Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2021, Liga MasterCock y Unacio de la Plata chicos, se nos vienen las semis de Copa Argentina, vamos a enfrentar a talleres y también partido por la Liga Profesional contra Unión y contra Newells, esto vamos a tener en el día de hoy. Recordemos que se nos viene el próximo mercado de pases, dentro de poco creo va a ser el próximo capítulo que nos queda, Newells defensa exactamente e independiente y de esta manera, bueno a no ser que juguemos la final de la Copa Argentina y de esta manera una vez que termine el periodo de transferencia vamos a conocer los rivales de Libertadores, recordemos que la Libertadores todavía se está jugando, para aquellos que me preguntan Nico que pasa con Libertadores, se está jugando la edición 2020 del juego por lo tanto quedan los partidos, mirá, se está jugando, mirá, boca arriba de la semis, se está jugando Flamengo con Gremio, mirá, podría ser de vuelta una final como el año pasado, entre Flamengo-River, así que veremos qué pasa. Nada, esto lo vamos a saber después de enero, prácticamente febrero, la nueva Libertadores con la fase de grupos y todos los equipos y veremos qué rival nos toca. Vamos a continuar chicos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, venimos de un golazo con Víctor Ayala, que ahí lo tenemos, mirá, la 9 de Busan Paraguay, así que recontento con eso y bueno, a seguir jugando. Se nos viene Talleres, hacemos una pausita, jugamos semifinales de Copa Argentina. Chicos, semifinales de Copa Argentina, Talleres contra Gimnasia de la Plata, estamos en el Malvinas Argentinas, lo del relator siempre lo digo, ahora lo pongo porque cuando juego online lo desactivo, con Marcos Díaz en el arco, lo tenemos a Marcos Rubén en el banco, por la izquierda va a estar jugando, afuera de Blasio va a estar jugando Matías García, así que bueno, algunos toquecitos, sin embargo arriba sigue Contín, sigue Cosimano, que están muy pero muy bien, como dije recién, en el banco Marco Rubén, lo noté mejor en el debut a Marco Rubén, no tanto a Martín, pero igualmente lo vamos a tener en cuenta por si selecciona alguno, pero la base la vamos a respetar. Chicos, arranca el partido, semifinales de Copa Argentina, Talleres contra Gimnasia, vamos, arranca Talleres, gol de Bustos en la primera, no me dejó ni acomodarme, tiqui tiqui en el medio, bueno, arrancó Talleres con todo, Contín, Contín, golazo, de Contín, 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 qué pedazo de gol, es un raso al ángulo, ah no, qué partido vamos a tener, primer remate de Talleres y gol, primer remate de Gimnasia y también gol, y la gente canta. Chicos, golazo, golazo, terrible jugada, sacando del medio, cómo te van a hacer un gol sacando del medio a Talleres, bueno, le puede pasar a cualquiera. Golazo de Contín, bombazo al ángulo, cómo, cómo está Contín, eh, Contín y Cosimano, qué dupla tenemos. Bueno, grande Marcos Díaz, llegada de Talleres, qué partido vamos a tener mi parece. Qué buena, chiqui Gimnasia, puesta, gol, vamos Alemán, 2 a 1 Gimnasia, otra jugada terrible por izquierda, chicos, vamos carajo, vamos Gimnasia, 2 a 1 y la gente canta. ¡Golazo de Alemán, otra muy buena por izquierda, Matías García, pase para Cosimano, Tacazo, ah no, no fue Tacu en realidad, pase para Alemán, Alemán que no perdona, está muy picante, 2 a 1 chicos, te lo dije, este va a ser un partidazo. Alemán, se mete Alemán, Contín, 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 uy linda Contín, le quedó de espalda, lástima. Había apretado el cuadrado cuando estaba de frente, después quedó de espalda, bastante descoordinado pero bien igual. Arrenca Combita, arranca Combita, vaya Combita, de vuelta, qué buena, qué buena Combita, ay, 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 la tuvo, la tuvo, bien. Quería rematar con Cosimano, me marcó el de Talleres. Ojo con Comba, Comba, el arquero, el arquero, el arquero. Mucho mejor gimnasia en esta parte del partido. Hay córner, chicos, todavía no puedo hacer un gol de córner. Y no sé si hay un gol de córner, es increíble. No sé si estoy mandando la central acá, estoy mandando la central, creo que ahí está el error también. A ver. Y podría mandar los dos centrales, eh, a ver. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está llegando el otro central. Puede venir ahí la llave del gol, eh. A ver si se nos da. Arriba, ahí está. Ay, casi gols. Dale que sigue. Una gana de perla de acá con la llave. El chelo, toca atrás ahora. Mirá, capitán, mirá el capitán, mirá el capitán. Golazo del capitán. Lich, 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 fuiste vos. Capitán Lich. Golazo, chicos, del capitán. Te lo dije, te lo dije. Mirá, mirá. Y te festeja ahí el capitán. Oh. Dale, dale, Lich. Grande, capitán. Qué golazo, chicos. 3 a 1. Un gimnasia letal. Pase de allá hacia afuera para Wagan. Lo vi a Lich ahí entrando. Y bueno, Tuki, dijo Lich. Tuki, gol. Gol. Cómo está este gimnasia, papá. Chicos, vamos al segundo tiempo. Bustos para Talleres con Team Alemán y Lich. De momento con la victoria parcial. Bueno, segundo tiempo donde ya sabemos lo que va a pasar. Talleres todo el ataque. Nosotros vamos a jugar de contra. Seguina Yala. Seguina Yala. Que le pega muy bien. Uy, la tuvo, la tuvo. Tiro manual. Cómo me gusta el tiro manual. Voy en el córner. A ver. Vamos. Tiene que ser el primero de córner. No puede ser, che. No puede ser que nos llegue el primero de córner. A ver. Vamos a ver con Ayala. Ahí está. Me la sacó en la línea. Me la sacó en la línea, chicos. Y ahora la contra. Guardado la contra de Talleres. Bien. Bueno, chicos. Se retira Alemán. Autor de un gol. Sale Cosimano también. Cansado. Marco Rubén a la cancha. El cambio más que nada por cansarse, eh. Cuidando un poquito también. No terminó el partido. Aguantar ahora. Talleres con todos al ataque. Ay, Víctor Ayala. Uy, Víctor Ayala. Uy, Víctor Ayala. Golazo de Víctor Ayala, chicos. Gimnasia que está en la final. Gimnasia que está en la final. Y cómo está el tiro manual. Cómo está el tiro manual. Cómo venimos. Y a lo que cante la gente. Golazo, chicos. Apareció Ayala. Cómo está el lobo. Cómo está gimnasia. Cómo está el tiro manual también, eh. Mirá, mirá. No, no hay chance, no hay chance. No hay chance. Con el tiro manual. No hay chance, chicos. Ay, era lindo el pase. Gimnasia en la final. Gol y hadas 4 a 1. Impresionante festejo Ayala. Estamos en la final, chicos. Merecido para gimnasia. ¿Y quién estará del otro lado? Vamos a ver, eh. Vamos a ver. Igualmente Talleres al último pateó bastante, pero... No, nosotros... Lo de nosotros fue letal, mirá. La parada bravísima. No, no. Terribles los puntajes. King Kong 7,5. Lech 7,5. Ayala figura 7,5. Compa 7,5. Alemán. Cosimano 7. No, no, no. Terrible. Terrible. Puntajes altísimos para lo que es... Y, uy, final contra Boquita. Próximo capítulo final gimnasia Boquita, chicos. Uy, 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 ¿qué va a hacer eso? Bueno, ahora a pensar en lo que se viene. Unión y New Wells. Dos partidos de la Liga Profesional. A meterle que también el objetivo es poder terminar lo más alto en esta Liga. Ojalá que nos vaya mejor y, bueno, podamos pelear en este capítulo. Vamos a ver. En esta temporada, mejor dicho. Chicos, estamos en el Estadio 15 de Abril. Vamos a jugar contra unión de visitante. Liga Profesional de Fútbol. Marco Rubén de titular. Fito Reinaudo de la MEN. Así que vamos con eso, ¿eh? Arrengamos. Arrenga gimnasia. Buena, Chelo. Puede estar. Ahí está. No, lo que te comiste. ¿Quién era? De Blasis. Buena jugada con Wegan por derecha. Estaba bien, estaba bien. Bueno. 27 minutos. Primer llegada de gimnasia. En un partido muy trabajo en el medio. Cosimano. Cosimano. ¡Golazo! Del PIB de Cosimano. Bocha, Sol de Blasis, chicos. Aparece a Cosimano. ¿Cómo está el PIB? ¿Cómo está el PIB? Estaba en un instalador de Cosimano y la gente canta. ¡Golazo! 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 Lo esperé a Cosimano. Mirá, mirá. Lo esperé, lo esperé, lo esperé, lo esperé, lo esperé. Ahí se le tiró el pase perfectamente habilitado. Derechazo al segundo palo. Fácil. Por abajo, sencillo. Sin complicarse mucho la vida. 1 a 0. Vámoslo vos. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pará que te lo pidieron ellos! ¡Te lo pidieron ellos, Laverni! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ladrón! ¡Qué, ladrón! ¡Ladrón! 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 ¡Es un robo! ¡Ladrón, ladrón! ¡Ladrón! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es una cosa increíble! Primero que la primera amarilla que le sacaste a Oreja Noro Amarilla. ¡Y ahora lo echás, ladrón! ¡Es un robo! ¡Esto es un robo! ¡Pero nunca me pasó esto! ¡Ladrón! ¡No lo puedo creer! ¡Chicos! ¡Pero cómo me va a echar un jugador por una falta que ni siquiera existió! ¡No! ¡Es un robo del año! ¡Es el robo del año! ¡No, no, no! ¡Es impresionante! ¡Escima adiviné con fatura! ¡No la puedo creer! ¡Adiviné el palo y no llegó! ¡No, no es un robo esto! ¡Es un robo! ¡A ver si nos queda uno acá! ¡Dónde la sis! ¡Ay! ¡Vale que sigue! ¡Bueno, chicos! ¡Segundo tiempo! ¡El robo del siglo! ¡Es acá! ¡Impresionante! ¡Bueno, chicos! ¡Hacemos un cambio! ¡Va a quedar afuera con Tim! ¡Lamentablemente va a salir con Tim! ¡Y va a estar jugando Fitor Ineudo de central! ¡Allá la de 5! ¡No puedo creer! ¡Es un robo lo de este partido! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡El arquero! ¡Bien de Blasis! ¡No, la tuvimos, chicos! ¡Estaba, estaba, estaba, estaba el gol! ¡Perdón! ¡El que sacrifiqué fue Marco Ruben! ¡No, Contín! ¡Contín no jugó este partido! ¡Era Marco Ruben! ¡Así que lo tuve a sacrificar! ¡Dale acá! ¡A ver, Cholito! ¡Combita! ¡Viva cómo pasó Weygan! ¡Qué buena! ¡Cosimano! ¡Ay! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡En cualquier momento se viene Contín, eh! ¡Cosimano ya está medio cansado! ¡Se viene Contín en cualquier momento! ¡A ver acá! ¡Rebote! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, Víctor! ¡Coronel! ¡Mirá Coronel! ¡Casi acá, Coronel! ¡Toca atrás! ¡Cobena! ¡Bomba! ¡Rebotó en la jeta! ¡Señón! ¡Guarda con esta! ¡Bien marcado! ¡Sí, sí, dale! ¡Cobra! ¡Cobra falta de vuelta! ¡Cobra falta de vuelta, ladrón! ¡Esa no la cobras! ¡Esa no la cobras! ¡Esa no la cobras! ¡Ladrón! ¡Chorro! ¡Buena comba! ¡Puede estar! ¡Puede estar! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de Bobby! ¡La tuvo gimnasia! ¡La tuvo gimnasia! ¡Se ven los cambios! Entra Contín, entra Paradela Muchos cansados ¡Vámonos! ¡Vámonos, que se puede! ¡Vámonos, que se puede! ¡Métete! ¡Dale por acá! ¡Centri puede estar! ¡Centri puede estar! ¡Mira vos, un rebote, déjame ¡Dale, Lich! ¡Bien, capitán! ¡No! ¡No! ¡Ladrón! ¡Todo falta, Cobra! ¡Todo falta, Cobra! ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder, Laverni! ¡No se puede jugar así! ¡Mirá, mirá! ¡Seguión! ¡Ah, no te lo puedo creer! ¡Bien, Chelo! ¡Bien, Chelo! ¡No! ¡No, no, nada, nada! ¡Déjate de joder, nada! ¡Nada, este partido es cualquier cosa! ¡Este partido es cualquier cosa! ¡Dejate de joder! ¿De qué? ¿Qué? ¡Es cualquier cosa este partido! ¡No, no, este partido es cualquier cosa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale, dale la victoria a la Unión! ¡Nada, no se puede creer! ¡Lo de este partido no se pudo creer! ¡Bueno! ¡Sacaba un empate a pesar de un robo épico! ¡Un robo épico, hay que decirlo! Porque lo de hoy fue increíble Y bueno, es un punto que duele Me hubiese gustado ganar Porque los de arriba se nos empiezan a escapar Aunque recién arranca esto, pero Estos puntos son los que después Hacen que al final nos cueste más Pero bueno, estamos a dos independientes Todos ahí pegaditos Y nada No queda otra, chicos A seguir Al lobo es así, ¿eh? Lo van a cagar, lo van a cagar siempre al lobo Pero bueno, hay que meterlo mejor de nosotros Último partido con Newell Si cerramos el gameplay Cerramos contra Newell, chicos Después del robo, que fue una locura Vamos a jugar al local Dale, lobo, vamos ¡Uuuh! ¿Pero qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Nah, y acá le saca amarilla, claro Si era gimnasial le sacaba roja Pero mirá Cosimano como lo levantó ¡Uuuh! Pero está loco ese muchacho Vamos, Víctor Ay, 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 ay No sé, no sé Vamos Ayala Mirá que no le quise dar tan esquinado Porque siempre me voy Pero bueno Buen remate, vale Cosimano Cosimano Linda, 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 linda Vamos con el córner, dale Vamos a ir un así A ver Hay córner ¡Contín! ¡No, mirá vos! Pensé que iba más al arco Buena de Contín Ay, te juro que pensé Que se metía llovidita En el segundo palo ¡No! ¡Qué lástima! ¡Fatura, fatura, fatura! ¡Grande, fatura! ¡Grande, fatura! ¡Qué lástima había dicho! Porque En la anterior Ay, había sido bueno Falta ¡Falta! ¡Falta! ¡Ah, no, 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 no Me están robando Me están robando Me pegó una patada ahí abajo Arrenga, comba Vaya, combita ¡Contín! ¡Contín, Contín, Contín, Contín! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De cara, Contín! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De cara, Contín! Apareció el 9 del equipo El que nunca te perdona Y toda la gente del nuevo canta ¡Finali, gol! ¡Finali, gol! ¡Finali, gol! ¡Finali, gol! ¡Finali, gol! ¡Finali, gol! Vuelazo de Contín Bien comba Todavía comba Esta ya es una clásica, eh Me voy cerrando, me voy cerrando Me sale el central Abro la pelota Paso para Contín ¡Golazo, chicos! Y nos vamos al segundo tiempo Bien, bien Importante, importante Porque me estaba costando Newell's Y este gol Ojalá que sea uno de muchos ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, Newell's! ¡Qué golazo! Sí, sí, qué buena, qué buena ¡Golazo, golazo! Me lo hicieron muy bien Nada que hacer 1-1 en el partido Chicos, 86 Tres cambios en igual partido Estamos empatando Me la juego un poquito en ataque, eh A ver si lo podemos ganar ¡Viene Ayala! ¡Ay, le queda el rebote! Puede ser la última Dale, Leach Ayúdala acá Que no tiene el centro Bien, Leach Dale No, que no tiene el centro ¡Ay, le queda el rebote! Listo Dale ahora Al medio No Por abajo era Dale Wigan Bueno, final del partido, chicos 1-1 Partidos que cuestan En la liga cuesta un montón Bueno, me gasté todos los goles En el primer partido Que no está mal Dos empates No es lo mejor No es lo que esperaba Ni bueno, me costó bastante Me costó bastante Pude hacer el gol con Tim Después me lo empató Puede haber un buen partido Más allá de eso Y bueno Un puntito que Sirve igual Sirve igual Estamos a 4 independiente Esto recién arranca Van 5 fechas Falta una eternidad Pero son puntos que no quiero perder Así que bueno Próximo capítulo Defensa y Justicia Si nos viene la final de Copa Argentina también Así que Atentos con el próximo Que va a estar muy interesante Con defensa Final Y después contra el independiente Ya arrancando Con el tema De las transparencias Que Veremos si traigo alguno La verdad que De momento estoy bastante bien Tengo un equipo bastante sólido Por ahí algún defensor más Y Y creo que ahí vamos a estar muy bien Bueno Están los goleadores Y lo dejamos por acá Vamos a mirar En la liga profesional También en Copa Argentina Aparece Carbonero con 2 Y está liderando Romero con 6 ¿Cómo no tiene 2? Mirá vos No me acordaba Y en asistencias Contín de Lassi Sí, Comba Claro En Copa Argentina Ahí sí creo que hay alguno que lidera Allá la tiene 2 Y Contín 2 Cosimano Ruben Lich Ah, hicimos un montón de goles acá Y Alemán tienen 1 Y en asistencias Comba tiene 4 Cosimano, Lassi y Wegan Tienen 1 Bien En asistencias Estamos ahí arriba Chicos Lo dejamos por acá Muchas gracias por el apoyo Próximo capítulo Con final de Copa Argentina Primer final de gimnasia Ojalá que sea con un título Y bueno Veremos qué pasa Chicos Gracias a todos Un likeazo Adiós